¿Cuál es la mejor computadora para programar? ¿Será mejor en las computadoras de escritorio o las laptops? Windows vs Mac, ¿cuál elegir? Vamos con el video. Todos los profesionales queremos las mejores herramientas para realizar nuestro trabajo. Y para los programadores esa no es la excepción. Así que hoy te traigo mi opinión sobre cuál es la mejor computadora u ordenador para programar. Para empezar quiero dejar algo muy claro, y ya lo he mencionado en otros videos. Para programar no necesitas la computadora más poderosa, más potente y más costosa del mercado. La verdad es que a menos que estés minando criptos, entrenando el próximo chat GPT o renderizando videos en 8K, cualquier computadora moderna te va a servir para empezar a programar. Solo para que tengas una referencia, mi primera computadora en la universidad fue una HP Pavilion. Una laptop con 8 GB de RAM, procesador Core i5, tarjeta de video integrada de Intel, que en esa época era cualquier cosa. Y un disco duro de 500 GB. No tenía almacenamiento de estado sólido, no tenía una tarjeta de video dedicada, y tampoco tenía el último procesador con todos los núcleos existentes. Así que si recién estás empezando en el mundo de la programación y no cuentas con un gran presupuesto, no te preocupes. La computadora que puedas costear estoy seguro que va a ser suficiente para que comiences en tu carrera. Si es que aún así les gustaría algunas referencias, les dejaré en la descripción algunos links de laptops accesibles para comenzar. Pero ese no es el propósito de este video. En este video quiero hablarte de la mejor computadora para programadores en la industria. Y eso me lleva a las siguientes dos preguntas. ¿Deberíamos ir por una computadora de escritorio, una desktop, o deberíamos optar por una computadora portátil, una laptop? ¿Y qué sistema operativo elegimos? ¿Vamos con una Windows, una Mac o una Linux? En primer lugar, sobre el debate entre desktops y laptops. Yo creo que el ganador o la mejor opción va a ser la que se adecue mejor a tus necesidades particulares. Si te encuentras en la universidad y quieres avanzar tus estudios, tus trabajos, tus proyectos, desde cualquier lugar, sin duda la mejor opción para ti va a ser una laptop. También, si es que como yo te gusta viajar y te gustaría convertirte en un nómada o una nómada digital, definitivamente la mejor opción va a ser una laptop. Por otro lado, si es que buscas una opción no tan costosa, o si es que quieres la mejor opción posible, con la mayor capacidad y potencia existente, sin duda necesitarás una computadora de escritorio. Con una computadora de escritorio tienes la posibilidad de elegir los componentes que tú desees, con las mayores capacidades posibles, sin arriesgar su vida útil por una mala ventilación o refrigeración. También, si es que no tienes planes de llevar tu trabajo a algún otro lugar, pues esta va a ser la mejor opción para ti. Personalmente, yo siempre voy a elegir una laptop, ya que no quiero tener ninguna limitación en cuanto al lugar en el que desarrollo mi trabajo. Y pasando al siguiente debate sobre el mejor sistema operativo para programadores, básicamente tenemos tres opciones. O nos vamos con una Windows, o elegimos una distribución de Linux, o nos compramos una Mac. Hay muchos puntos por los que nos podríamos ir en esta conversación, pero extendería demasiado este video. Así que quiero resumirte en mi opinión cuáles son las fortalezas de cada una de estas opciones. En el caso de Windows, será la mejor opción para ti, si lo que quieres es tener un sistema operativo con la mayor cantidad de software disponible, y sobre todo, la mayor cantidad de videojuegos disponible. Así es, creo que Windows será la mejor opción para aquellos que les guste jugar videojuegos. Por otro lado, Linux será la mejor opción para ti, si es que lo que quieres es tener la mayor flexibilidad posible. La capacidad de personalizar la experiencia del uso de tu computadora al máximo. También es justo decir que las distribuciones Linux hacen un mejor uso de los recursos de la computadora. O sea que podría trabajar mucho más rápido y no necesitar tantos recursos para funcionar bien. Y finalmente tenemos a la Mac. Sin duda, las Mac están diseñadas, pensadas para creativos. Eso incluye cineastas, músicos, diseñadores y programadores. Y es sin duda la que considero la mejor computadora para programadores. Y quiero decirte 5 razones fundamentales por las que considero que esta es la mejor computadora. En primer lugar, las Mac cuentan con el mejor diseño y durabilidad. A lo mejor hoy en día las computadoras tienen características similares. Hay muchas marcas que han sacado computadoras bastante delgadas, pero la primera en hacerlo y hacerlo muy bien fue Apple con la MacBook Air. Sumamente delgada, compacta y potente. Y si cuenta con el procesador M1 o M2, muchísimo mejor. Para darles un ejemplo, mi primera Mac fue una MacBook Pro del año 2013 que la compré en el 2014. Se la regaló a mi hermana y sigue funcionando bastante bien hasta el día de hoy. Eso quiere decir que esa Mac tiene 9 años de vida y sigue funcionando bastante bien. En segundo lugar, las Mac cuentan con los mejores procesadores en el mercado. Me refiero a los procesadores M1, M1 Pro, M1 Pro Max, M2, etc. Por años la Mac se caracterizó por ser mucho más rápida que Windows, no tener virus supuestamente, y sencillamente darte una gran experiencia de usuario. Y todo eso lo logró trabajando con procesadores Intel. Y ahora Apple cuenta con su propio procesador, que es mucho más rápido y el sistema operativo hace un mejor uso de los recursos, gracias a que el fabricante del hardware y del software es el mismo. Y es que hoy en día cuenta con software optimizado para el hardware. El hecho de que el mismo fabricante del software sea el fabricante del hardware, no son más que excelentes noticias para nosotros, los usuarios finales. Y eso es algo que no todas las computadoras pueden hacer. Y en cuarto lugar, puedes estar pensando... Juan Carlos, qué genial, me hablas desde tu privilegio, tú tienes una Mac, por eso dices que las Mac son las mejores, pero no sabes lo costosas que son, las Mac son extremadamente caras. Y si te doy la razón, las Mac son bastante caras, pero considero que las Mac ofrecen el mejor costo-beneficio en el mercado. Volviendo al ejemplo de mi Mac y mi primera computadora que tuve en la universidad. Ambas tenían características bastante similares. Ambas tenían 8 GB de RAM, ambas tenían un procesador Core i5. La única diferencia, la HP tenía un disco duro de 500 GB, mientras que la Mac tenía una memoria de estado sólido de 250 GB. La HP me costó alrededor de 500 dólares y tuve un tiempo de vida útil de aproximadamente unos 3 años. 3 años en los que tuve que cambiarle la batería 2 veces, hacerle mantenimiento y formateo como unas 5 veces, ya que se ponía lenta a cada rato. Y finalmente terminó convertida en una desktop, ya que me rehusé a comprarle una batería más. Así que el costo acumulado entre la laptop y las reparaciones a lo largo de su vida fue de alrededor de unos 650 dólares aproximadamente. Que dividido en 3 años y medio me daría un costo de 185 dólares al año. Por otro lado, la Mac que les mencioné sigue funcionando, tiene 9 años de vida, nunca le cambié la batería y nunca le hice mantenimiento. Hasta que evidentemente por la acumulación de polvo y por los años, uno de los parlantes dejó de funcionar, así que tuve que cambiárselo. Y esa fue la única vez que le hice mantenimiento. La laptop me costó unos 1.300 dólares más unos 100 dólares más por las reparaciones. Dividido entre 9 años, nos da un costo de 155 dólares por año. Así que saca tus propias conclusiones. ¿Realmente las Mac son más caras que las otras laptops? Y finalmente, la quinta razón por la cual creo que las Mac son las mejores computadoras para programar, es que con las Mac puedes programar lo que sea. Y sí, Apple se está encargando de que eso no vaya a cambiar en el futuro próximo. La razón es muy sencilla, puedes programar para cualquier otra plataforma desde una Mac, pero no puedes programar para iOS, ni Mac OS, ni iPad OS, ni ningún otro producto o tecnología de Apple sin una Mac. Y es por eso que considero que la Mac es la mejor computadora para programadores. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas encontrado informativo y que hayas aprendido una cosa o dos. Si te gustó, dale un like a este video, ya que eso me ayudaría muchísimo a que pueda llegar a muchas más personas. Y si te encantó, considera suscribirte para que no te pierdas nada de lo que estaremos sacando más adelante. Y antes de despedirme, quiero dejarte con este video en el que te hablo de las cosas que no necesitas para convertirte en ingeniero o ingeniera de software. Mi nombre es Juan Carlos y como siempre espero que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.